Acostarse en una hamaca es una experiencia única, sin embargo, pocas personas hacen viajar su mente hacia el largo proceso de elaboración de estas hermosas piezas artesanales. La elaboración de hamacas solía ser, en los pueblos rurales de la península de Yucatán, una actividad que reunía a toda la familia. Además de propiciar la convivencia, esta actividad evitaba gastar en los enseres que los familiares requerían para un descanso, porque algunos casos incluso corchaban el hilo a partir de la fibra del Enequén, rememoró Heliodoro Mesh. Nos ponían a hacer la hamaca, y mi papá a veces no compra el hilo de eso que venden ahorita, sino que el Enequén, había Enequén y nos ponían a rasparlo, y mi papá hacía el hilo, y con eso hacía. Desde lo más profundo de sus recuerdos, este artesano local, hábil en su confección de estas piezas. Evoca que, acorde al material, no siempre era grato estrenar una hamaca. Lamentablemente, al paso del tiempo, la modernidad empuja las tradiciones hacia el rincón del olvido. Hoy, pues, vemos con el avance de la tecnología, con el avance del cambio de la cultura de nuestra gente, pues es triste ver que es una cosa real, se perdió la esencia de hacer hamaca. Invitó a abrazar de nuevo costumbres que representan beneficios múltiples, por ejemplo, urdir hamaca propicia la convivencia familiar, al tiempo que ataja la adicción al celular, e incentivar a la economía en forma de producción y ahorro, y lo más importante, en una magnífica terapia ocupacional. La prueba, esa generación que nos hicieron, así estamos hoy, y hay mucha gente ahorita que, creo que, como dicen muchos, somos la última generación, por los que vienen ahorita, dicen, puche, celular. Si ahora son pocas las familias que elaboran hamacas, hallar un artesano que sepa reparar estas piezas, es como encontrar una aguja del pajar. Es raro la gente que se pone a componer hamaca ahorita. Dos días reparas una maquita, ¿cuánto le vas a cobrar? Tú me vas a cobrar 100, 200 pesos la maquita. Y a veces, lo ven duro porque la hamaca lo han comprado 600, pero la hamaca, para que tú lo repares, es lo más difícil. Ahora, cuando disfrutes de la comodidad y frescura de la hamaca, piensa también en el largo proceso que implicó su confección, y también valora, si en tu tiempo libre no te gustaría aprender esta actividad, que más que una artesanía, es un arte. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.